Israel, la conexión mía se interrumpe de vez en cuando. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas, a todos los concejales y concejalas de esta corporación municipal. También al señor secretario del Pleno, Miguel Ángel de la Torre, al señor interventor general, al señor Manuel. Buenos días a todos los vecinos y vecinas que nos puedan ver a través de las redes sociales establecidas, en este caso a través de la retransmisión de este Pleno por la web municipal. Comenzamos una sesión plenaria de manera telemática, la única forma de vernos por las circunstancias que vivimos. Pero el ayuntamiento no se detiene y eso es gracias a todas las personas que trabajan en él. Y por ello, en nombre de todo a la corporación municipal, quiero comenzar dándole gracias a todo el área de Nuevas Tecnologías, con su concejal Israel Marco al frente, por el intenso trabajo realizado estos días para que la actividad municipal siga en marcha con aparente normalidad. Pero no, no son días normales. Son días desgarradores desde el punto de vista personal, complicadísimos desde el plano técnico y sanitario, y por qué no decirlo, complejos también desde el punto de vista de la gestión. Pero lo importante ahora mismo es la protección de la salud individual y colectiva. Y por ello, a través de esta solemne sesión plenaria ordinaria, abierta a la ciudadanía, pido por favor, en nombre de todos los concejales y concejalas, pido a todo el mundo que se quede en casa y que cumplan las directrices y restricciones decretadas en este país, en España. Por eso, antes de comenzar, también quiero transmitir, y lo hago también en nombre de todos los concejales y concejalas de la corporación, mi dolor y el dolor de toda la ciudad de Guadalajara por las 4.989 personas, que el dato es hasta ahora el que tenemos, que ya han fallecido a consecuencia del coronavirus, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad. Transmitir también mi ánimo y mi fuerza a las 56.188 personas que están sufriendo la enfermedad y, por supuesto, al conjunto de la ciudadanía confinada en sus viviendas. La nota para la esperanza la ponen las 7.015 personas que ya han vencido al coronavirus. Vivimos días muy difíciles en los que la ciudadanía nos pide unidad y que sepamos estar a la altura de las circunstancias. Gracias a todas las personas que siguen trabajando para que el país nos separe en lo más básico, a muchísimas personas y en muchísimos sectores. Muchas gracias a todos en nombre de toda la corporación municipal. Gracias a los funcionarios de esta casa, al personal de las contratas, a la policía local, bomberos y protección civil, a los médicos y sanitarios y al conjunto de empleados públicos. Gracias infinitas por vuestro trabajo. Discumple que se alargue un poco más de la cuenta el inicio de este pleno, pero en esta sesión, a pesar de las terribles circunstancias en las que estamos, no podemos olvidarnos tampoco de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Un reconocimiento y un recuerdo para Concepción en Posadas, Córdoba, para Mónica en Villanova de Castellón, que deja un hijo huérfano, para Paula y Miren en Abanto, en Vizcaya, y Karina en Almanzora, en Castellón, que deja también dos menores huérfanos. Antes de comenzar con los asuntos ordinarios, quiero también al resto de concejales y concejalas transmitirles un saludo y un recuerdo de parte de Santiago Baeza, tercer teniente de alcalde, que se encuentra hospitalizado y hace unos minutos me decía que está bien, que está mejorando perfectamente, que está perfectamente atendido y un saludo a todos los concejales y concejalas, a todos los compañeros y también a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, Santiago está en esta situación, pero también hoy, y esto pasará a muchas personas, también quiero felicitar a un compañero de la corporación que hoy es su cumpleaños, Armengol, en Gonga. Espero que dentro de las circunstancias pases un día, bueno, pues con tu familia lo mejor posible. Por tanto, muchas felicidades, Armengol. Antes de comenzar por el primer punto del día, varias cuestiones. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, es decir, por todos los grupos políticos, en este pleno no se van a llevar a cabo las mociones que en todos los plenos se establecen, también los rogos y las preguntas, y ha sido una decisión de todos los portavoces de los seis grupos políticos, porque consideran, consideramos que ahora mismo hay que estar a lo importante, y lo importante es que entre todos luchemos por esta crisis que es la crisis del coronavirus. Por tanto, yo aplaudo la iniciativa de los seis portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, que en los últimos puntos del orden del día, pues bueno, han retirado todas y cada una de las mociones establecidas que habían presentado en su momento. Y antes de comenzar por el orden del día, quiero someter a consideración y, por tanto, a votación la ratificación del orden del día, pero porque hay tres puntos que se han incluido por urgencia. Concretamente, era la acción de cuenta del decreto de delegación de competencias de la Alcaldía en la concejala Lucía de Luz Pontón, que será el punto número tres. El punto número cinco será, en su caso, el expediente de reclamación al acuerdo plenario de aprobación inicial del presupuesto del ejercicio 2020, una reclamación que hubo en el periodo que se abrió el plazo. Y el punto número seis, era otro punto incluido por urgencia, que es la propuesta de declaración de interés general de la tramitación del presupuesto para la anualidad 2020 del Ayuntamiento de Guadalajara. Por tanto, someto a la consideración de los concejales y concejalas la inclusión de estos puntos del orden del día por urgencia, que está motivado en los expedientes y que también pasó por la preceptiva comisión informativa. Pregunto a los portavoces. Jaime Carnicero, ¿votas a favor? ¿En contra? ¿Ascención? Votaremos a favor. Muy bien. Votaremos a favor. Pregunto al concejal de Vox, al portavoz Antonio de Miguel. Buenos días. Nuestro voto será favorable, alcalde. Muy bien. Muchas gracias. Al concejal, portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida, José Morales. Más justificada que nunca la urgencia. Votaría a favor. Muchas gracias. El señor portavo del grupo AIKE, señor Riendas. Buenos días a todos, especialmente a Santiago de la distancia y, por supuesto, votamos a favor también. Muy bien. Ahora los portavoces de los grupos del equipo de gobierno, la señora Simón, por el Grupo Socialista. Votaremos a favor. Muy bien. Y por el Grupo Ciudadanos, señor... Votaremos a favor. Muchas gracias, señor Marco. Pues muy bien. Una vez ratificado el orden del día, incluidos los asuntos de urgencia, vamos a comenzar con el primer punto del orden del día, que es la... Perdón, alcalde. Perdón, alcalde, Jesús. Sí, sí, perdón, perdón. No hemos hecho el repaso preceptivo, sí. A ver, estamos... Una pregunta antes. ¿El señor Freijó está conectado? No está conectado, entiendo el señor Freijó. Entonces, ahora mismo no están conectados en el pleno, en la sesión telemática de este pleno, ni el señor Baeza, por razones obvias, ni la señora Izziad, tercero del Grupo Popular, que se incorporará a lo largo del pleno, ni el señor Freijó, que está teniendo el hombre distintos problemas informáticos para esta... Aunque me dicen que está... Señor Freijó, por favor. Señor Freijó, puede dar al... No. No, no lo escucho. Señor Marco, ¿está el señor Freijó conectado? No, le estamos rellamando continuamente y no... Está teniendo problemas técnicos, por tanto... Entra y sale. Ahora mismo hay 22 concejales, excepto, como le he dicho, el señor Baeza, la señora Izziar Senjo y el señor Freijó, que no se encuentra. Por tanto, se aprueba por 22 votos a favor la inclusión de estos puntos en el orden del día. Ok. De acuerdo. Unanimidad de los presentes, 22 votos a favor. Perfecto, señor director. Pasamos al primer punto del orden del día y es, como no puede ser de otra manera, estamos en disputas excepcionales y el reglamento orgánico del pleno establecía que las sesiones plenas se tenían que desarrollar de una manera presencial. No es el caso, las circunstancias nos conllevan a otra situación y, por tanto, lo que propongo al pleno municipal es la suspensión temporal con motivo del estado de alarma del artículo 69 del reglamento orgánico del pleno y del artículo 32.4 del reglamento orgánico del gobierno y de la administración, para que se puedan celebrar los plenos de manera telemática mientras dure esta situación. Lo someto a votación y pregunto a los portavozes de los grupos políticos. Señora Simón, por el Grupo Socialista. Votaremos a favor. Muy bien, muchas gracias. Por el Grupo Popular, señor Carnicero. Sí, votaremos a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos, señor Marco. Sí, votaremos a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Vox, señor De Miguel. Votaremos a favor también. Muchas gracias, señor De Miguel. Por el Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida, señor Morales. También voto favorable. Por el Grupo Aike, señor Riendas. Voto a favor también desde Aike. Muy bien, por muchas gracias. No sé si el señor Freijo está conectado. Bueno, pues en principio se aprueba, señor De la Torre, por 22 votos a favor. Por 22 votos a favor de los asistentes al pleno. De acuerdo. Muy bien. Pues pasamos al punto número 2 del orden del día, que es la aprobación del borrador de la sesión ordinaria celebrada por el pleno el día 28 de febrero de 2020. ¿Alguna consideración por parte de algún portavoz de los grupos políticos sobre el pleno de la sesión anterior? No. Bueno, pues entendiendo que no hay ninguna observación, ninguna consideración, queda aprobada por asentimiento, por unanimidad de los 22 concejales presentes en este pleno. Perfecto, señor De la Torre. De acuerdo. De acuerdo. Una admirada a los presentes. Perfecto, gracias. Pasamos al punto número 3 del orden del día, que es uno de los puntos incluidos por urgencia, que era la acción de cuenta del decreto de delegación de competencias de la alcaldía de la concejala, doña Lucía de Luz Pontón. Leo el decreto. 5 y concordantes de la ley 7 barra 1985 de 8 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la redacción dada por la ley 57-2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del gobierno local y el acuerdo y el artículo 43.1 del reglamento de organización de funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales, se ha resuelto, primero, abocar las competencias efectuadas en materia de recursos humanos, empleo, promoción económica y desarrollo empresarial, casco histórico y poblado de Villaflores, mediante resolución de esta alcaldía de 25 de junio de 2019, en don Santiago Baeza Sanyorente, y delegar las mismas en la concejala, doña Lucía de Luz Pontón, las competencias anteriormente señaladas y también de las facultades para gestionar los servicios, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros en las citadas materias y que sean entre potencias de esta alcaldía, así como la resolución de los recursos administrativos y la constitución del procedimiento respecto a las facultades delegadas. Segundo, también abocar las competencias efectuadas en materia de gestión presupuestaria y hacienda, mediante resolución de alcaldía de 14 de novembro de 2019, cuando cogió la baja la señora de Luz, que fueron también dadas al concejal, don Santiago Baeza Sanyorente, y por tanto estas mismas delegaciones, la gestión presupuestaria y hacienda también se delegan en la concejala, doña Lucía de Luz Pontón, así como la facultad de resolver los actos administrativos y todas las materias que lleven parejas de su cargo. ¿Alguna consideración con esta acción de cuentas? Muy bien, pues entiendo que queda… Sí, Alberto. Sí. Alberto, disculpa. Muy brevemente, dos cuestiones. Una, me dicen que no se está pudiendo ver el pleno, que no está llegando la retransmisión del pleno. Lo digo por una cuestión que me lo estaban comunicando ahora vía telefónica. Al igual que el labio frejo ya está también enganchado, no se ve el pleno, el labio está enganchado. Y también en relación a este punto del orden del día, pues bueno, dar la bienvenida a Lucía de Luz. Ojalá no hubiese tenido que ser en estas circunstancias, al igual que también unirnos a la pronta recuperación, no solo de Santiago Baeza, sino también de todas aquellas personas en las cuales están afectados por esta enfermedad. Muy bien, pues gracias, señor Carnicero. Señor Marco, por favor, a la consideración que hace referencia al señor Carnicero sobre que no se puede visualizar en el exterior. Señor Marco, por favor. Hola. Gracias, alcalde, por darme paso. Yo lo estoy visualizando ahora mismo en directo perfectamente desde mi casa también. Le envío al señor Carnicero el enlace y que se lo envíe a quien no puede acceder, pero… Venga, perfecto. Bueno, pues seguimos. Si no hay ninguna intervención más en esta acción de cuenta, ¿algún portavoz más quiere intervenir? Muy bien. Pues entiendo que queda informado el pleno con esta acción de cuenta de las delegaciones de alcaldía. Pasamos en este momento al punto número 4 del orden del día, que es la declaración institucional sobre la situación de alarma por el COVID-19, coronavirus, en la ciudad de Guadalajara, que voy a pasar a leer y que ha sido acordada por todos los portavoces, por todos los grupos políticos de esta corporación municipal. Paso a su lectura. Los portavoces de los grupos municipales de PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Unidas Podemos Izquierda Unida y AIKE, acuerdan la siguiente declaración institucional. Son tiempos en los que estamos viviendo una situación excepcional, una crisis mundial, provocada por el COVID-19, coronavirus, que nos está obligando a tomar medidas realmente extraordinarias, como las que han llevado a decretar el estado de alarma en nuestro país. Por este motivo, el 14 de marzo se aprobó el Real Decreto 463-2020, por el que se declara el estado de alarma una situación excepcional que, con el apoyo del Congreso de los Diputados, se prolongará al menos hasta el 11 de abril y que incluye medidas como la restricción de movimientos, el cierre de numerosos sectores y actividades económicas y, sobre todo, la obligación de permanecer en casa, salvo situaciones muy concretas. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara queremos trasladar todo nuestro agradecimiento y gratitud a aquellas personas que están en la primera línea de combate en la lucha contra el virus, personalizado en el personal sanitario que está dando un ejemplo valiente y compromiso. El microsoft se me corta cada poco. Perdonen, por favor, si no hablen por... si no se cuela el sonido, si no apagan el micrófono, por favor. Bueno, estaba diciendo que lo que es el reconocimiento y ayuda a todo el mundo, a personal sanitario, pero a todos y cada una de las personas que están trabajando en elementos esenciales de este país. De igual modo, agradecer el trabajo de todos los funcionarios municipales que en estos complicados días están cumpliendo con su labor de servicio público de una manera ejemplar. Poner en valor especialmente el trabajo de nuestra policía local, el cuerpo de bomberos y de los voluntarios de protección civil, así como de las trabajadoras de servicios sociales que se están enforzando de manera especial en estos días complicados para que nadie se quede atrás. Gracias absolutamente a todos, que nadie se quede sin este agradecimiento de todos y cada uno de los concejales del Ayuntamiento de Guadalajara. Agradecer también a la sociedad en su conjunto, personas particulares, empresas o colectivos que se esfuerzan todos los días para que esta situación que estamos atravesando sea más llevadera, creando redes de solidaridad para cuidarnos los unos a los otros. Por último, desde el Ayuntamiento de Guadalajara queremos lanzar un mensaje de solidaridad a todas aquellas personas que han sufrido esta crisis de una manera más terrible, con la pérdida de algún ser querido. Mandamos todo nuestro ánimo por todas aquellas personas que ahora mismo están librando una batalla contra el virus y unidos a la alegría por la recuperación de cada una de las personas que ya han conseguido superar este trance. En Guadalajara, en Guadalajara, a 27 de marzo de 2020. Muchas gracias y esta es una declaración de todos y cada uno de los grupos políticos, por tanto, de todos los concejales y concejalas de esta corporación municipal. Bueno, pues una vez leída la declaración institucional, señor de la Torre, ¿está perfectamente activo? ¿Señor de la Torre? A mí se me corta la retransmisión de vez en cuando. Bueno, pero yo le iré a usted diciendo y iremos viendo cada situación, sobre todo los acuerdos, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien, pues nada, muchas gracias, señor de la Torre. Una vez leída la declaración institucional de todos los grupos políticos, a los cuales le agradezco su disposición, pasamos al punto número 5 del orden del día, que también es un asunto incluido por urgencia y que también, por acuerdo de los portavoces, vamos a unir el punto número 5 y número 6 en su debate, pero las votaciones serán por separado. Recuerdo cuáles son los puntos 5 y 6. El punto número 5 es la reclamación al acuerdo plenario de la aprobación inicial del presupuesto al ejercicio 2020. Es una reclamación que ha habido al presupuesto general. Y el punto número 6 es el expediente, es el siguiente. Propuesta de declaración de interés general de la tramitación del presupuesto para la anualidad 2020 del Ayuntamiento de Guadalajara. Cuando se decretó el estado de alarma en este país estaba el presupuesto municipal en la información pública. Habían transcurrido nueve días naturales, digo nueve días hábiles, perdón, de los 15 establecidos. Por tanto, quedan seis días hábiles y lo que se pretende es reabrir el plazo porque, desde luego, es de interés general para esta ciudad el presupuesto municipal, para la situación que estamos sufriendo ahora, para tomar decisiones y, sobre todo, también para que cuando vayamos saliendo estemos pendientes de cuál va a ser la situación después y todas las medidas económicas y sociales referentes a esta ciudad que va a haber que tomar. Por eso es importante que el presupuesto entre en vigor lo antes posible. Los puntos 5 y 6, como digo, se van a debatir en conjunto y luego se votarán por separado. Y por parte del equipo de gobierno va a exponer estos puntos la concejala de Hacienda y Gestión Presupuestaria, la señora De Luz. Señora De Luz tiene la palabra. Buenos días a todos y todas. Me hubiera gustado, como bien decía el señor Carnicero, incorporarme en otras circunstancias, pero son las que son. Bien, y como bien ha explicado el alcalde, ahora mismo tenemos los plazos paralizados del presupuesto de 2020 y necesitamos reanudar esos plazos cuanto antes porque lo necesitamos para los servicios municipales normales. El presupuesto de 2018, porque estamos con un presupuesto prerrogado, es muy inferior al de 2020 y para el funcionamiento de servicios básicos necesitamos ya tener el presupuesto de 2020. Y no solo eso, sino que además necesitamos por esta situación de emergencia, no podemos perder ni un minuto para ponernos a trabajar para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas en esta emergencia sanitaria. Por lo tanto, se propone, en primer lugar, disponer la continuación del procedimiento administrativo iniciado para la aprobación del presupuesto. En segundo lugar, acordar el plazo de exposición pública de 15 días hábiles de los que ya se habían transcurrido nueve, con lo cual debe entenderse reanudado y que a partir de este momento quedan otros seis días hábiles para su finalización. Además, ya en este mismo punto vamos a desestimar la reclamación que interpuso don Antonio Lizán González, en la que todos los grupos políticos habéis tenido a disposición los informes de la jefa de servicios de recursos humanos. Y estos son los dos puntos de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, señora De Luz. Como usted bien ha explicado, vamos a pasar ahora mismo a los grupos políticos y empezamos por el señor Riendas, del grupo Aike, por el tiempo establecido en el debate del punto número 5 y número 6. Señor Riendas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros votaremos a favor desde el punto de vista de la reclamación por aquello de que los informes técnicos son claros y contundentes y parece que todo se ha tramitado con normalidad, incluso el anterior equipo de gobierno. Y desde el punto de vista de que el nuevo presupuesto también permite un mayor gasto, desde luego desde que también estamos a favor. En el pleno de hoy interviremos lo mínimo posible por aquello de los problemas tenidos que puedan surgir, con lo cual voy a ser así de breve. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Riendas. Por el grupo Izquierda Unida Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Morales. Sí. Bueno, respecto de lo que se propone a votación, bueno, de acuerdo en las dos propuestas de acuerdo, primero el recurso no parece tener este sentido de venir aquí y así. Y luego respecto de la utilidad y la necesidad de un presupuesto nuevo, no voté a favor del presupuesto, en el sentido de mi voto fue la abstención, pero es infinitamente mejor y mucho más en estas circunstancias tener un presupuesto consolidado que ya llegue a casi los 70 millones de euros que uno inferior que nos permitirá afrontar esta situación de mejor manera. Nada más, en el sentido del voto es favorable en ambos casos. Muy bien. Pues muchas, muchas gracias, señor Morales. Por el Grupo Vox, tiene la palabra el señor De Miguel. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es lanzar un mensaje, un pésame, un recuerdo y un abrazo. Pésame a todos los guadalajareños que han perdido algún ser querido, que se han ido con esta agonía y esta soledad tan atroz. Ni pésame para ellos. Un recuerdo y aliento a todos los enfermos que están soportando esta dura enfermedad en las condiciones que le están soportando. Y un abrazo a los que nos protegen diariamente y cuidan de nosotros, que son esos sanitarios que día a día se están jugando a la vida. Mi abrazo más grande para ellos. Ahora son momentos de responsabilidad y es tiempo de unidad y lealtad institucional. El otro día se lo decía al alcalde y va a encontrar esa lealtad en el Grupo Vox en este ayuntamiento. Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades cuando pase todo esto y las exigiremos. Y pagarán los que tengan que pagar. Si ha habido negligencia o incompetencia, lo haremos y lo denunciaremos. No nos vamos a callar en este grupo municipal, no nos vamos a callar en Vox. Si algo se ha hecho mal, de exigir la verdad y de lo que ha ocurrido. Lo hacemos principalmente por dignidad y responsabilidad y por defender y proteger a aquellos que se están exponiendo en protegernos. A nuestros sanitarios, a nuestra Guardia Civil, a nuestra Policía Nacional, a los grupos de seguridad. Señor De Miguel, sobre los puntos de orden del día, por favor. Sí, sí, sí. Voy ahora, alcalde. Voy a ello. Voy ahora. Déjame la introducción. Déjame, con tu permiso, esta introducción que estoy en mi tiempo. Señor De Miguel, sea breve y vaya a los puntos de orden del día, por favor. Sí, sí, sí. Voy a ello. Estoy haciendo una breve introducción. Nosotros vamos a estar unidos en esta lucha por erradicar este virus y debemos lealtad a Guadalajara. Y por eso estas medidas, y voy ahora a ello, gracias por permitirme la introducción, las vamos a apoyar, estas medidas que propone el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, porque es nuestro deber como guadalajareños y porque representamos a muchas personas que así nos lo piden. Apoyaremos estas medidas, pero cuidado, será necesaria una agenda transformista muy grande, muy grande. Y eso es lo que pedimos que empiece a trabajar el equipo que gobierna de peso y ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Así que nuestras medidas serán apoyar estas medidas. Muchas gracias, alcalde. Muy bien, gracias a usted, señor De Miguel, y ya le he dicho que el presupuesto es muy importante para el presente, pero también, sobre todo, para la recuperación económica y social, y de lo cual nosotros tenemos que tomar las medidas pertinentes en torno a ello. Señor, por el grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Marco. Muchísimas gracias, alcalde. Seré breve. Es necesario totalmente estos dos puntos aprobarlos, porque necesitamos de tener ya la herramienta del presupuesto en marcha, porque tiene una mayor capacidad de gasto y nos va a permitir afrontar esta situación de una mejor manera. Por lo tanto, nuestro voto en los dos puntos será afirmativo. Muchas gracias, señor Marco. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Carnicero. Un momentito, que tiene la cámara apagada. No, no, la tengo encendida. Ahora, la has encendido. Ya. Bueno. Sí, ya. Como te la quitas y la pones cuando quites. No te preocupes. Sí, yo pongo que no quiten las cámaras, por favor, en ningún momento. Señor Carnicero, tiene la palabra. Señor Carnicero. Gracias. Buenos días de nuevo. Traemos a este plano de dos puntos de diferente índole, aunque también están relacionados al presupuesto, puesto que traemos una reclamación interpuesta por un interesado en tiempo de exposición pública de la aprobación inicial, de la cual nada tenemos que manifestar y nada tenemos que decir, puesto que cuenta con los informes técnicos y económicos preceptivos, con lo cual, evidentemente, votaremos a favor. Y respecto al segundo punto, el punto número 6, lo que se trae aquí es la reanudación, no la aprobación del presupuesto, hay que dejarlo bien claro, sino reanudar el plazo de exposición pública que quedó en suspenso con la entrada en vigor del Real Decreto del Estado de Alarma. Es decir, no podríamos entender que votar a este punto significase votar a favor del presupuesto, sino de lo que se está votando, que es del acto expreso por parte del órgano preceptivo, que en este caso es el pleno de la corporación, para reanudar ese plazo de exposición pública, reanudar ese plazo de 15 días, que como bien había dicho Lucía de Luz, quedaban seis, para que se pudiesen interponer las reclamaciones que así se considerasen necesarias por los interesados, por la población o por cualquier otro interesado que se vea afectado por la entrada en vigor de este presupuesto. Evidentemente estamos en un estado de alarma y un estado de alarma que jamás se había arbitrado desde la entrada en la democracia, en la cual, evidentemente, incluso se están activando articulados en los cuales incluso jamás se habían tenido que llevar a cabo, incluso también otros artículos en el Código Civil, en materia testamentaria, por ejemplo, que jamás se habían tenido que activar y ahora se están activando, desgraciadamente, por esta situación de alarma. Pero esta situación de alarma también tiene que dar unas garantías y el Real Decreto así lo establece. Y en concreto, la modificación del Real Decreto, que se aprobó el pasado 14 de marzo, en concreto en esa disposición adicional tercera, permitía, por causas especialmente motivadas y de urgencia, como puede ser, debe ser este el caso, el que se pudiese romper esa paralización de los plazos administrativos. Con lo cual, nuestro grupo votará a favor de la reanudación de esos plazos, teniendo en cuenta también que ojalá el presupuesto lo hubiésemos tenido en vigor antes y no hubiésemos tenido que estar supeditados a estas paralizaciones o a estas incidencias o a estas desgracias de las cuales hemos tenido o tiene ahora mismo todo el mundo, pero en especial nuestro país. Muy bien, pues muchas gracias, señor Carnicero. Está claro que nadie imaginaba que en el periodo de exposición pública de este presupuesto íbamos a tener un corte porque la entrada en vigor estaba prevista para el día 24-25 de marzo, desde hace unos días, y ha pasado lo que ha pasado. Y, por tanto, yo creo que agradezco, porque es importante declarar interés general por parte de este ayuntamiento la tramitación del presupuesto general ordinario 2020, porque, como digo, nos permite actuar mejor en el día a día y, sobre todo, también cuando todo esto pase en las medidas que haya que tomar. Por tanto, agradezco a todos los grupos que así sean. Señora de Luz, ¿alguna consideración tiene que hacer como concejal a la fin de gestión presupuestaria? Bueno, agradecer la buena disposición de todos los grupos. Efectivamente, necesitamos reanudar estos plazos. La aprobación del presupuesto ya se hizo. Ahora estamos hablando de la reanudación de los plazos. Queremos que se pongan, ponemos al día cuanto antes, porque esto nos va a ayudar en la reconstrucción económica que vamos a tener que llevar a cabo. Y, efectivamente, esto lo vamos a parar unidos, señor Beniguel. Y este equipo de gobierno sí que me gustaría recordar que está centrado ahora mismo en dar respuesta a necesidades diarias, que, claro, con un presupuesto prorrogado de 2018 es muy complicado y por eso traemos la reanudación de los plazos. Estamos centrados, y quiero recordarlo porque no quiero que quede en el aire, que estamos centrados en ayudar, por ejemplo, psicológicamente a vecinos y vecinas de Guadalajara que están en sus casas en esta crisis sanitaria, en dar respuesta a esos mayores y notas mayores que no pueden ir a hacer la compra. Estamos centrados en trabajar por esas personas que no tienen casa para confinarse, que tengan un techo. Estamos centrados también en la compra de material para que todos podamos estar, y nuestros funcionarios, desde nuestras casas trabajando y sin correr ningún riesgo. Entonces, me alegra la buena disposición y la lealtad que están mostrando el resto de grupos. Esto lo paramos unidos y ya habrá tiempo de hacer política y ya habrá tiempo para todo lo demás. Sí que me gustaría también recordar que tenemos que ser responsables. Ahora mismo hablar de medidas concretas puede ser irresponsable, porque ninguno sabemos el impacto económico que esto va a tener de aquí a un tiempo, ni siquiera porque además sabemos cuándo vamos a poder salir de nuestras casas. Tenemos que ser leales con el Gobierno central, con el Gobierno de Castilla-La Mancha, que son los que tienen las competencias ahora mismo, y ponernos a trabajar una vez que ya hayan pasado estos seis días de plazo. Muy bien, muchas gracias, señora De Luz. Por favor, señor Marco, ¿me pone la pantalla? Sí. Muchas gracias. Bueno, entiendo que todos los grupos han fijado la posición. ¿Alguna intervención de los grupos o hacemos una segunda ronda o queda perfectamente marcada la intervención? Vale. Bueno, pues entonces veo que algún portavoz quiere hablar. Señor Riendas, ¿quiere intervenir? Voy preguntando, señor Marco, espere si alguno quiere intervenir y le pasamos. Como dijimos, alcalde, vamos a ser breves en este pleno y no vamos a intervenir. Señor Morales. Nada que añadir. Señor De Miguel. Nada que añadir. Gracias, señor De Miguel. Señor Marco. Señor Marco. Nada que añadir. Muy bien. Señor Carnicero tiene la palabra, que lo ha pedido. Sí. Evidentemente yo me ceñía al punto 5 y al punto 6, que yo creo que era de lo que estábamos hablando. Es decir, de resolver una reclamación interpuesta por un interesado y el punto número 6 de reanudar el plazo administrativo. Pero claro, ante las manifestaciones que hace la portavoz del Partido Socialista, yo no puedo estar, nuestro grupo no puede estar callado. Porque claro, aquí evidentemente todos tenemos que trabajar a una. Y creo que se está demostrando. Evidentemente la lealtad no tiene que ser una sumisión. La lealtad institucional es lo que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Ojalá otras formaciones políticas, en otros momentos, que eran muy, muy, muy diferentes y mínimos comparado con lo que estamos viendo, hubiesen tenido la misma lealtad, hubiesen tenido el mismo respeto institucional que está teniendo el Partido Popular. Porque ahora los que piden lealtad eran los que hace no mucho, con otras crisis, vuelvo a repetir, mínimas con las que estamos teniendo, estaban sitiando sedes, estaban realizando escraches, estaban realizando manifestaciones. Y aquí ahora mismo, a nosotros y al Grupo Popular, claro que nos gustaría que hubiese muchos más medios, muchísimos más medios de los que se estuviesen desempeñando. Y fijaros, o fíjense, con las noticias que estamos levantándonos cada día o con los ridículos que estamos haciendo, como pasó en el día de ayer con la famosa adquisición de unos test que no valen. Claro que nos gustaría tener una mayor información. Y eso lo estamos viendo también en la ciudad de Guadalajara, en donde escasea la información por parte de la autoridad competente. Entonces, creo que cuando realizamos manifestaciones, y se realizan en este caso por la por favor del Partido Socialista, que lo vamos a levantar todos y nos pide lealtad, yo creo que la lealtad se está respetando de una manera clara y nítida por el Partido Popular. Pero esa lealtad no puede significar en ningún momento una sumisión. Y esa lealtad es desde el respeto institucional, no desde la sumisión a la hora de decir de las cosas que se están haciendo bien o de las cosas que se están haciendo mal. Con lo cual, si nos queremos ceñir a estos puntos del orden del día, nos ceñimos. Pero si queremos hablar de otros puntos, también desde el Grupo Popular está encantado de poderlo realizar. Muy bien, señor Carnicero. Señor Marco. Señor Marco. Bueno, a ver, lo referencia. Yo creo que lo importante es aprobar los puntos que tenemos hoy establecidos. que efectivamente es lo que todos vemos, reanudar los plazos en los cuales estamos de acuerdo, rechazar la reclamación, la reclamación que estaba establecida, los nueve días hábiles que se celebraron. Yo creo y le digo a todos los grupos políticos que nosotros nos tenemos que preocupar de nuestra ciudad, que es lo importante. Se está dedicando muchas horas en el día a día, muchas horas, desde que anochece hasta que amanece, con el teléfono siempre en la mesilla. Y lo estamos haciendo, además, hablando entre los distintos grupos políticos, atendiendo a todas y cada una de las personas de la ciudad de acuerdo a nuestras competencias. Y, por tanto, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y, desde luego, el presupuesto es una herramienta muy importante. Muy importante porque, aunque no se ha escatimado en tomar ninguna medida durante estos días, porque ya se resolverán en su momento. Y, por eso, la ley ahora me confiere la firma de todos los decretos necesarios. Y así lo estoy haciendo. Hasta 29 decretos he firmado ya de acuerdo a estas circunstancias. Pero es verdad que todo esto hay que validarlo bien presupuestariamente y, cuando esté el presupuesto en vigor, se hará, además de las medidas que haya que tomar, que, desde luego, hay que tomar y que ya estamos trabajando y adelantándonos, esperando el día a día. Pero también pensando por dónde pueden ir los tiros y por dónde puede ir la situación en la cual tengamos que apoyar. Y que, desde luego, también lo someteremos al debate, a la discusión, al acuerdo de los grupos políticos, porque creo que es necesario en estas situaciones lo que tenemos que hacer. En ese sentido, vamos a pasar a la votación, rechazando, en primer lugar, en su caso, la reclamación, que está en el punto número 5 del orden del día. Pregunto a los portavoces. Señora Simón. Nosotros votaremos a favor. Muy bien. Señor Carnicero. Votaremos a favor. Está ya el señor Frijó, ¿verdad? No, vale, vale. Lo está viendo, sé que lo está viendo, pero no... por algo no entra el micro. Bueno, pero está el señor Frijó, ¿verdad? Vale, pues está. Muy bien. La señora Asenfo no está, ¿verdad? Todavía no. No, vale. Señor Marco. Votaremos a favor. Señor De Miguel. Nuestro voto será favorable. Muy bien. Señor Morales. A favor. Señor Riendas. Votamos también a favor, como decía antes. Bueno, pues el punto número 5 se aprueba con 23 votos a favor, señor De la Torre. La unanimidad de las personas presentes en este pleno. Perdón, es que, como se me ha cortado, ¿quién está presente? ¿Eladio Frijó? Todos los concejales, excepto el señor Baeza y la señora Hicía Asenjo del Grupo Popular. De acuerdo. 23 a favor y ninguna en contra. La unanimidad de los presentes. Eso es. Pasamos al punto número 5, en el cual se declara de interés general la aprobación del presupuesto municipal 2020, pero lo que traemos hoy a votación es esta declaración de interés general para seguir tramitando el presupuesto y, por tanto, abrir los seis días hábiles restantes que faltaba el periodo de exposición pública. Pasamos a la votación. Señora Simón, por el Grupo Socialista. Votaremos a favor. Señor Carnicero, por el Grupo Popular. Votaremos a favor la reanudación del plazo administrativo. Señor Carnicero, creo que ha quedado clarísimo. No tiene que reiterarlo e incluso le pido que cuando hagamos modificaciones y demás contaré y procuraré su apoyo para todas las medidas que tienen que ver en esta ciudad, pero ya ha quedado clarísimo. Señor De Miguel. Nuestro voto será favorable. Señor Morales. A favor. Señor Riendas. Como decía antes, igual que he hecho la intervención, a favor también. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Señor De la Torre, 23 votos a favor. Una enemidad de los concejales y concejalas presentes en este pleno. Ya le digo que excepto la señora Asenjo del Grupo Popular y el señor Baeza del Grupo Socialista, que no están presentes. Señor Riendas, 23 votos a favor. Unanimidad a los presentes. Perfecto. Muy bien. Pues pasamos al punto número 7 del orden del día, que es la acción en cuenta de suspensiones de contratos con motivo de la situación de alarma. Para su exposición tiene la palabra la señora Sánchez, la señora Pilar Sánchez, para la exposición de este punto. Muchas gracias, alcalde, y buenos días a todos y a todas. Gracias, señor Riendas. En consecuencia, igualmente, se dictaron decretos acordando la suspensión total o parcial de diversos contratos, todos ellos al amparo del artículo 208 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de las competencias delegadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2019. Más concretamente, los contratos suspendidos hacen referencia a la suspensión de contrato de gestión de escuelas infantiles, la suspensión del contrato del centro acuático, así como en relación a los monumentos, suspender de forma total el contrato de prestación de servicio de apertura de monumentos de la ciudad y oficina de gestión turística municipal, gestión, venta de entradas, visitas, etc. La suspensión parcial del contrato de gestión del servicio público de transporte colectivo de viajeros, y así como la suspensión parcial, única y exclusivamente, del estacionamiento limitado y controlado de vehículos bajo el control horario de la ciudad, lo que conocemos por zona azul. La relación de todos estos contratos suspendidos, así como sus correspondientes decretos e información, constan en el expediente, por lo que entiendo que todos ya han tenido acceso al mismo y están suficientemente informados al respecto. Así que, por mi parte, nada más, alcalde. Muy bien, bueno, haciendo repasos, estamos hablando de la prestación de la apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara, efectivamente. Con respecto al centro acuático de Guadalajara, las escuelas infantiles, el transporte público, como bien ha dicho, efectivamente. Estamos hablando también del estacionamiento limitado, no la grúa. Con respecto a adquisiciones también de equipos informáticos que además se hicieron con previsión. Además, se ha declarado también la adjudicar a distintas empresas para las desinfecciones de muchos espacios públicos. Licencias también para equipos informáticos para el teletrabajo. En torno a ellos, estudios informáticos y, bueno, eso es lo que se ha explicado por parte de la concejal. Se ha dado cuenta de todos ellos y lo tienen ustedes en el expediente. ¿Alguna consideración por parte de los grupos políticos? Muy bien. A ver, señor Riendas, por el grupo Aike. Únicamente, bueno, pues manifestar desde ahí que creemos que efectivamente en estos momentos hay que estar todas a una. Hemos seguido, pues todas las acciones que se han ido haciendo desde el propio alcalde a través de los departamentos y de la propia Junta de Gobierno local. Creemos que es el momento de estar todos a una. Es una crisis en la que estamos perdiendo a gente querida y las personas que lo están perdiendo no tendrían, yo creo, otro tipo de actitud. Con lo cual, arrimar el hombro, ofrecernos, como siempre, para lo que necesitéis por parte de Aike. Y, nada, desde luego agradecer la labor que se está haciendo por parte de todos los funcionarios, de todos los cuerpos y órdenes de la Fuerza de Seguridad de Estado, también, incluso, y sobre todo los trabajadores del colegio, digo, del Ayuntamiento. Y al equipo de Gobierno, pues desde luego agradecer esa labor y esa información que nos vais comunicando. Nada más, desde Aike. Muchas gracias, señor Riendas. Señor Morales, por el grupo Unidas Podemos Izquierda Unida. Sí, bueno, simplemente entender la dificultad de llevar a cabo todo esto en el día a día. Agradecer el trabajo que se hace desde el equipo de Gobierno y desde los trabajadores y trabajadoras municipales, también de las contratas, que han tenido que asumir estas situaciones sobrevenidas. Y, bueno, agradecer también la información constante que se nos ha dado desde el equipo de Gobierno y como es una nación de cuenta, nada más. Muchas gracias, señor Morales. Señor De Miguel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Es evidente que este virus cambiará muchos paradigmas que regían nuestra vida. Destruirá mucho empleo y mucha economía familiar guadalajareña. Y no podemos dejar tirada esa Guadalajara que todos los días sale a los balcones a las 8 de la tarde. Merecen nuestras propuestas y nuestras soluciones. Y estas pueden serlo. Hay que actuar con eficacia y determinación. Ahora es el momento de actuar. Y a posteriori también. Y sobre todo con solvencia. No hay que defraudarles a esos guadalajareños que salen a los balcones. Por ello, nuestro voto va a ser favorable a estas propuestas. Será favorable. Gracias, alcalde. Muchas gracias, señor De Miguel. Señor Marco, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra. Simplemente, desde el Grupo Municipal Ciudadanos, transmitir nuestro honor de estar en este equipo de gobierno. Y de todas las medidas que hemos ido tomando, desde antes del estado de alerta hasta el día de hoy. Creo que hemos estado al pie del cañón, currando más horas que nunca, como debe ser, como nuestra responsabilidad. Y agradecer a toda la oposición, la mano tendida que tienen continuamente para ofrecer su ayuda e ideas. Y para que todos, de una manera cohesionada, pasemos esto de la mejor manera. Pues muchas gracias, señor Marco. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Carnicero. Sí, gracias de nuevo. La verdad que aprovechamos el punto del orden del día para hablar de lo que luego nos apetece. Cosa que creo que en la Junta de Portavoces también se pidió que nos ciñéramos un poco al punto del orden del día. Y aquí lo que se traía son las suspensiones de los contratos o una serie de suspensiones de los contratos. Y me voy a ceñir a esa valoración, al menos de manera inicial. Luego haré otra valoración, claro que sí. Estamos, nos encontramos evidentemente entre una crisis, que lo primero es una crisis humanitaria. Una crisis sanitaria. Una crisis médica. Es una crisis de las personas. En donde, desgraciadamente, son muchísimos los vecinos que ya están sufriendo en sus propias carnes, incluso compañeros de corporación. Son muchísimos vecinos, desgraciadamente, que día a día pasan a englosar la lista de fallecidos. Y a esa crisis humanitaria también hay que, primero, atenderles, claro que sí, y atenderlo, claro que sí. No solo a los fallecidos, a los familiares de los fallecidos, los enfermos. Pero luego también viene una crisis económica, que viene derivada en estas suspensiones del contrato. Y esta crisis económica, la Administración, el Ayuntamiento, tiene que saber responder y atender. Responder como estamos respondiendo ahora mismo, trayendo como se ha hecho a través de la suspensión de contratos. O de diferentes servicios municipales, que se han puesto ahora, el contrato de la hora, escuelas infantiles, el centro acuático. Pero no nos olvidemos también que detrás de esos grandes contratos hay trabajadores, hay personas. Y también tenemos que poner todos los medios posibles para atender y minimizar los impactos que tengan que van a sufrir esos trabajadores, esas personas, esas familias de las contratas, que ahora mismo están en suspenso. Por eso, me gustaría, o creo que sería más que prudente, empezar a realizar ya una valoración económica de lo que va a suponer a las arcas municipales, estas suspensiones de los contratos, para que así se puedan atender, no a las concesiones, que también, no a los servicios, que también, sino fundamentalmente a los trabajadores y a las familias de los trabajadores de esas contratas. Pero, como decía la Administración, el Ayuntamiento tiene que saber responder y atender. Y también atender desde un punto de vista social. Hablábamos en la Junta de Portavoces, y lo vuelvo a recalcar también en este Pleno. Creo que es el momento de estar valorando de forma clara, precisa, el incremento de determinadas partidas de prestaciones sociales, de las personas más vulnerables o que puedan llegar a estar en una situación de especial vulnerabilidad. Y tampoco hay que olvidarnos de las pymes y de los autónomos. Y hay que establecer desde ya líneas de ayudas, convocatorias de ayudas, para que cuando se levante el estado de alarma, que ahora mismo los decretos que llevábamos, incluso el estado de alarma finalizaba en el día de hoy, con lo cual habrá que modificar esas propuestas también y ampliar ese plazo de suspensión. Pues tarde o temprano este estado de alarma se levantará y habrá que abrir el telón de la actividad económica y creemos que el Ayuntamiento debe estar ahí con todos y con ellos y ser una vez más un socio del tejido empresarial, del tejido económico de la ciudad de Guadalajara. Creemos que debemos de estar todos a una, lo decía el señor Riendas. Creemos que debemos de estar, volví a hablar otra vez desde el punto de vista de lealtad, dando gracias a las posesiones y demás. Evidentemente debemos de estar todos a una, pero esa todos a una debe de ser bidireccional, también con la sociedad guadalajareña. Tenemos que saber estar también con la ciudad guadalajareña. Tenemos que mantener puntualmente informados a la sociedad guadalajareña de toda la situación en la que está ahora mismo. Estamos inmersos y tenemos que emplear todos los medios precisos y exigir también todos los medios precisos para nuestra sociedad guadalajareña a las administraciones competentes. Muy bien, pues muchas gracias, señor Carnicero. Señora Sánchez, ¿quiere aportar alguna situación? Dos cosas nada más, señor alcalde. Por una, decir que naturalmente, una vez que se levante esta suspensión y se vuelva a la actividad ordinaria, el ayuntamiento abrirá los correspondientes expedientes, se hablará con las empresas, que ya se ha hecho con anterioridad cuando se les comunicó la suspensión, y de acuerdo a la ley, al artículo 208 de la Ley de Contratos del Servicio Público, se pondrán en marcha esos expedientes para resaltar sin lugar a dudas a estas empresas. Y por último, agradecer a todos los grupos la aprobación de estas medidas. Muy bien, gracias, señora Sánchez. ¿Quieren hacer segundo turno de intervención? Señor Riendas, ¿sí o no? Como decíamos, vamos a ser breve, no es necesario, señor alcalde. Señor Morales. Nada que añadir. Señor De Miguel. No, no tenemos nada que decir más. Señor Marco. Nada que añadir. Señor Carnicero. Nada más, nada más que añadir, solo que es una dación de cuentas, no se ocultará nada más que añadir. Bueno, pero sobre todo porque tengamos el debate establecido. Señora Sánchez, entiendo que ninguna cosa más. Y antes de finalizar con esta dación de cuentas. Miren, se lo digo a los concejales y a las concejalas, y se lo digo también a todas las personas que nos estén viendo. Están siendo días duros, muy duros, pero hay que guardar la serenidad para tomar las mejores decisiones. Y además este alcalde lo está intentando hacer informando a todos los miembros de la corporación representados por sus grupos municipales. Estamos gestionando el hoy todavía. Hay muchísimos detalles cada día. Muchísimas situaciones que hay que atender desde el punto de vista municipal. Y esto nos está copando gran parte del día. Muchos días. Y vamos a seguir al frente sin ningún tipo de dudas, con fuerza, con serenidad, con el apoyo de todo el mundo, como lo estamos insistiendo de los grupos, pero también de la inmensa mayoría de la sociedad de Guadalajara que está hablando en torno a ello. Y se han dicho en las intervenciones de este punto algunas cosas interesantes y que quiero que también se sepan. Efectivamente se han suspendido muchos contratos, muchos contratos que además hay que alargar y hay que hacer. Y están los técnicos viendo los plazos por los cuales se establecieron. Y en muchos casos hay que ampliarlos porque el estado de alerta, como ustedes saben, pasó durante 15 días más en principio. Y desde luego así se ha de decir, la parte técnica y jurídica se está haciendo. Y por supuesto, por supuesto que todas y que una de las decisiones que se han tomado, además de cumplir, incluso nos adelantamos en un momento dado con algunas medidas que tomamos aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara al estado de alarma. Claro que tenemos la perspectiva y hablamos con las personas que ahora mismo tienen o un ERTE o tienen alguna otra situación laboral y creo que nos preocupan los trabajadores y las trabajadoras por encima de todo. Y claro que vamos a estar muy pendientes de ellas. Muy pendientes. Estoy seguro que el equipo de gobierno y como aquí se han manifestado los grupos políticos, claro que lo vamos a hacer. Está siendo duro, pero hay que afrontarlo. Nos ha tocado a mí como alcalde y a todos ustedes, concejales y concejalas de todos los grupos políticos, a afrontar esta situación. Y el equipo de gobierno, formado por PSOE y por Ciudadanos, en todo momento ha querido hablar. Y de hecho agradezco además que me lo han dicho personalmente, incluso aquí también públicamente muchos de los portavoces, que estoy hablando en todo aquello que considero relevante y siempre les digo que tienen mi teléfono abierto durante las 24 horas del día para aquello que quieran aportar, que tengan alguna duda o que consideren relevante. Es la forma de hacer, créanme, y nos tenemos que preocupar por nuestra ciudad y así lo estamos haciendo. Estamos en el día a día, sí, y gestionando las cosas que pasan a cualquier hora en nuestra ciudad. Pero claro que también le estoy dedicando, le estamos dedicando tiempo a pensar cómo vamos a salir de esta. De hecho, todo lo que hemos trabajado para poner, reactivar el presupuesto municipal era la medida básica para poder tener más capacidad financiera, más capacidad económica, sabiendo que el presupuesto ha aprobado, cuando se apruebe, ha aprobado ya inicialmente y que espero que en muy pocos días quede aprobado definitivamente, son seis días abiertos de exposición, este presupuesto va a servir también para eso, para la reconstrucción social y económica de esta ciudad de acuerdo a nuestras competencias, de acuerdo a medidas que hagan otras administraciones públicas y además lo que hay que hacer con toda la corporación. El equipo de gobierno lo tenemos que hacer con toda la corporación, con los agentes sociales, con los representantes de distintos colectivos y asolaciones, que ya les digo que estamos hablando, que yo estoy hablando, yo y mi equipo, con distintos colectivos para ver cómo podemos ir dando ideas o programando medidas en torno a ello. No hace ni 15 días que se declaró el estado de alarma, ni 15 días. Mañana lo hará, 14 días, el lunes 15 y nos quedan dos semanas por delante. Estamos dedicando mucho al día a día, comprendanlo, comprendanlo señores concejales y señoras concejalas, somos el equipo de gobierno y la gestión todos los días la tenemos que prestar. Pero también estamos pensando y a partir de los próximos días, con todos los servicios prácticamente organizados, vistos, con el ayuntamiento funcionando con normalidad, por supuesto que estamos ya dedicando tiempo al medio plazo, a la situación que nos vamos a encontrar en esta ciudad y que ya estamos analizando. Por tanto, vuelvo a hacer un llamamiento y apelar a que estemos en contacto, que me pregunten los grupos políticos aquello que consideren pertinente, que me propongan aquellas cosas que sean buenas para la ciudad de Guadalajara y que tiremos todos del carro, porque es lo más importante. Bueno, dada cuenta de este punto, que les decía también al principio que he firmado 29 decretos desde antes incluso de estado de alarma en relación con esta situación. El primero fue adquirir equipos informáticos porque ya nos queríamos adelantar con la situación que podía haber y, como digo, iremos hablando todos y cada uno de estos decretos. Si ustedes tienen alguna duda y nos seguiremos adaptando a la situación actual. Pasamos en este punto, en este momento, al punto número 8 del orden del día, que es la revisión del padrón municipal de habitantes de Guadalajara con referencia a 1 de enero de 2020. Para su exposición tiene la palabra la señora Sánchez, del equipo de gobierno. Gracias, alcalde. Muy rápidamente, puesto que, bueno, en el expediente está toda la información, todo el estudio exhaustivo que se han hecho de las unidades de población y, por tanto, voy a pasar a leer la propuesta de la revisión del padrón municipal de habitantes de Guadalajara a fecha 1 de enero de 2020. Vista la documentación obrante en el expediente y el informe técnico emitido al efecto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara para su estudio y aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, declarar la aprobación por el Ayuntamiento Pleno de la revisión del padrón municipal de habitantes de Guadalajara con referencia a 1 de enero de 2020, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior de la que resulta una población total del municipio a la fecha relacionada de 87.761 habitantes. Segundo, permitir dicha propuesta a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística junto con el fichero de los registros activos del padrón municipal de habitantes conforme a lo establecido en la legislación vigente. Muy bien, pues muchas gracias, señora Sánchez. Pregunto a los grupos si sobre este punto, por favor, quieren hacer alguna intervención o pasamos directamente a su votación. Señor Riendas. No es necesario, señor alcalde. Señor Morales. Bueno, muy breve. Yo soy de los que sí suele comentar esto porque, bueno, igual es de formación profesional. No lo haré en este contexto, pero solo agradecer al Servicio de Información y Registro del Ayuntamiento de Guadalajara. Nada más. Muchas gracias, señor Morales. Señor De Miguel. Visto toda la documentación, señor alcalde, relacionada con este punto, nuestro voto va a ser favorable a ejecutar esta propuesta. Gracias. Gracias, señor De Miguel. Señor Marco. Nada que aportar, señor alcalde. Señor Carnicero. Bueno, solamente se ha aumentado el padrón del último año, 2019 a 2018. Creo que es una buena noticia que cada vez seamos más vecinos de Guadalajara los que formamos parte de esta ciudad. Yo no voy a hacer valoraciones como se hacían antiguamente, en donde incluso los aumentos o las disminuciones se imputaban a responsables municipales. Creo que no es esa la cuestión, sino que es un dato meramente técnico. Creo que creemos también que evidentemente que tenemos que trabajar entre todos para que Guadalajara siga siendo lo que ha venido siendo en los últimos años, conforme ha ido incrementando el padrón, una ciudad cómoda para vivir, una ciudad simpática, una ciudad amigable, una ciudad que tenga buenos servicios, una ciudad que tenga buenas infraestructuras de comunicación, que tenga también un buen tejido empresarial, que pueda venir aquí la gente de fuera a trabajar y que pueda estar también aquí y considerarse un guadalajareño. Más que también que nuestros hijos no se tengan que ir a vivir a otros sitios, sino que puedan estar también en Guadalajara con acceso a la vivienda, como se ha venido teniendo en los últimos años, como se ha tenido tejido empresarial y laboral en los últimos años, como se ha tenido buenos servicios también en los últimos años. Creo que son indicadores importantes para que la coctelera de que Guadalajara sea una ciudad fácil en la que vivir. Creo que es una buena senda que esperemos y deseamos absolutamente todos que recontinúen los próximos años. Gracias, señor Carnicero. Señora Sánchez, ¿alguna consideración? Ninguna, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar a su votación. Por el Grupo Socialista, señora Simón. Votaremos a favor. Por el Grupo Popular, señor Carnicero. Votaremos a favor. La señora Asenjo se encuentra conectada, ¿no? ¿Verdad? Vale. Por el Grupo Ciudadanos, señor Marco. Votaremos a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Vox, señor De Miguel. Nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Unidas Podemos Izquierda Unidas, señor Morales. A favor. Por el Grupo Aike, señor Riendas. A favor también, señora Calle. Muchas gracias también a estos dos últimos compañeros de corporación. Bueno, pues, señor De la Torre, queda aprobado por 23 votos a favor, con la ausencia, en este caso, en este pleno, del señor Baece y de la señora Asenjo. 23 votos a favor, unanimidad de los presentes. De acuerdo. 23 votos a favor, unanimidad de los presentes. Muchas gracias, señor De la Torre. Bueno, pues, antes de pasar al siguiente punto, tenemos un compromiso, compañeros y compañeras de corporación. Trabajar por 87.761 personas, más las que se vayan apuntando a esta gran ciudad en su padrón municipal, en estos momentos duros. Pero siempre lo haremos y siempre lo haremos con contundencia, con ilusión y con ganas. Y siempre al frente. Pasamos al punto número 9 del orden del día, que es personación en recurso con tenso administrativo interpuesto por don Jorge Riendas Gabriel contra el acuerdo adoptado por el pleno en sesión 29 del 11 de 2019, el expediente 8.423 barra 2019, relativo a la solicitud de renuncia del agente urbanizador del SUE 07. Para su exposición, tiene la palabra la concejala de Asuntos Jurídicos, la señora Sánchez. Gracias, alcalde. Y muy rápidamente, porque estamos hablando de la propuesta es sobre la personación en el recurso contencioso administrativo y no sobre el punto que se recurre. Así que paso a leer rápidamente la propuesta. Visto el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Jorge Riendas Gabriel contra la resolución del punto 8 del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, expediente 8.423 barra 19 de solicitud de renuncia del agente urbanizador del SUE 07, visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional se ha recibido en esta Administración a efectos de que se remita al expediente administrativo y se practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la vigente Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias a efectos de entregada a la asesoría jurídica para su posterior envío al órgano jurisdiccional copias autentificadas, acompañando un índice asimismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso. Segundo, personas en el recurso contencioso administrativo arriba detallado como demandado. Tercero, encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a la asesoría jurídica de esta corporación. Tercero, que la presente resolución se notifique a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la vigente Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa a cuantos aparezcan como interesados en el expediente. Y quinto, que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales correspondientes para su cumplimiento. Pues muchas gracias, señora Sánchez. Vamos a pasar, si quieren intervenir los grupos municipales. Gracias. Señor Riendas, ¿quiere hacer alguna intervención? Obviamente, al ser el foco, nos toca intervenir. También lo haremos de manera muy breve, como hicimos el otro día en la comisión. Desde ahí que presentamos este recurso, como ya advertimos en su día, porque consideramos que, obviamente, en el fondo, que no es el motivo de traerlo a pleno, en el fondo considerábamos que esa devolución de fianza que se aprobó en el pleno de un tercio solamente incautada por parte de este ayuntamiento, considerábamos que no era lo que viene a establecer la ley y, desde luego, que no iba muy bien en defensa de los intereses generales de las ciudadanas y ciudadanos de Guadalajara. Considerábamos que esa incautación de fianza debería haber sido íntegra. Esos 150.000 euros deberían haber seguido en las arcas municipales y, al haber procedido a aprobar esa devolución de 50.000 euros, es decir, de un tercio, pues por eso presentamos ese recurso con todo el proceso administrativo. Y lo que hoy simplemente traemos a este pleno es, efectivamente, un tema técnico, no es un tema ni siquiera político, es simplemente aprobar lo que dice la ley, es decir, que se lleve el expediente para poder ya personarnos en el recurso propiamente dichos desde AIQE. Y, desde luego, nosotros nos vamos a abstener, como no nos queda otra opción, puesto que también somos interesados en que el expediente sea facilitado, obviamente, al juzgado con testigos administrativos para que se nos sea remitido todo el expediente, poder analizarlo, presentar ya en forma el recurso y que diga lo que sea la justicia. Y, ojalá, lo que nos llegue a la justicia sea que a los guadalajareños y guadalajareñas nos llegan 100.000 euros más que nos vendrán muy bien, no solamente en los momentos actuales, sino en que no estuviéramos en estos momentos también nos habrían venido bien. Simplemente es eso, nos abstendremos, como decía, como ya hicimos en la comisión y nada más que decir a este punto, señor alcalde. Muy bien, gracias, señor Riendas. Señor Morales. Bueno, sobre el fondo del asunto, ya fijé posición en el pleno de 29 de noviembre, no voy a insistir. El sentido del voto, entonces, fue la abstención y lo será también hoy. Nada más. Muchas gracias, señor Morales. Por el grupo Vox, señor De Miguel. Gracias, señor alcalde. En vos pensamos que esto es un asunto legal y técnico y que es un proceso administrativo. Vamos a dar nuestra absoluta confianza a nuestros profesionales, a nuestros técnicos del ayuntamiento, a ese departamento jurídico, absoluta confianza en lo que está haciendo y en ese asesoramiento jurídico del ayuntamiento. Nuestro voto será favorable. Gracias. Gracias, señor De Miguel. Señor Marco, por el Grupo Ciudadanos. En base a lo que dicen los técnicos en los informes, votaremos a favor de este punto. Gracias, señor Marco. Por el Grupo Popular, señor Carnicero. Sí, buenas de nuevo. Evidentemente, esto es una cuestión técnica. Defender los intereses de la corporación municipal en un punto que fue aprobado en un pleno, como bien ha dicho el señor Morales, a finales del mes de noviembre, es una cuestión meramente técnica. No podía saldarse de otra manera que la corporación que adoptó el acuerdo de resolver ese sector, la SUE 07, pues que ahora continuase con esa senda de defender los intereses. Pero a esa cuestión técnica también tiene un contenido político, evidentemente. Hacía tiempo otros grupos municipales hacían valoraciones políticas. Ahora están callados aunque estén en la oposición. Pero estamos aquí en este sector, en la SUE 07, que quiero recordar que fue traído a un pleno del año anterior y que se retiró sin justificación alguna por parte del equipo de gobierno. Bueno, se volvió a traer y ahora interpone ese recurso por otra formación política. En este caso, por ahí que sus motivos tendrá, que yo no los voy a valorar, no los compartimos bajo ningún concepto. Pero creo que esos antecedentes también son buenos para coger y darle una trazabilidad a este punto, porque si no, probablemente estaríamos emitiendo datos que son importantes y necesarios y una información necesaria también para las personas que nos puedan estar viendo a través de Internet, a través de streaming en este pleno. ¿Por qué llevamos a este punto? Llevamos a este punto porque se resolvió un expediente, la SUE 07, que incluso ese punto fue retirado anteriormente por el equipo de gobierno. Nosotros vamos a votar a favor, porque es una restricción que se ha hecho con solo y exclusivamente criterios técnicos, tal y como se vinieron haciendo en los últimos años. Pero sí también, ese voto a favor tiene que ir a parejo y tiene que llevar también parejo una reclamación. Una reclamación, y es que esa incautación de ese aval que se ha hecho, de esa garantía que se ha hecho, en este caso, a que era la mercantil que estaba encargada a realizar ese desarrollo urbanístico, esa actuación urbanística, mejor dicho, se focalice, se invierta directamente para la conexión de la calle Cádiz y de la calle Doctor Creus. Que, entre otras cosas, si se hubiese desarrollado ese sector, el de la SUE 07, ya podría estar conectado. Es verdad que ese sector, con todas las garantías, pues ha tardado en resolverse, pero ahora, una vez que ya está resuelto y que se ha incautado, aunque judicialmente lo quiere paralizar el señor AIC, la formación AIC. Pero sí es cierto que, en cuanto se resuelve judicialmente, se pueden realizar los trámites para que se pueda conectar esa calle Cádiz con la calle Doctor Creus, que fue una de las enmiendas que este grupo municipal propuso y que no fueron aceptadas por el equipo de gobierno. Y que creemos que ahora, tal y como dijimos, y puesto que ese sector se va a resolver, se pueda acoger y llevar a cabo. Muy bien. Señora Sánchez, ¿alguna aportación? Sí, señor alcalde. Simplemente decir que todo aquello que se pueda hacer o no se pueda hacer con la devolución del aval o no, serán los técnicos los que lo estudien y digan lo que se hacen o no, y tener en cuenta que tenemos un recurso en marcha. Con lo cual, habrá que tomar las medidas de precaución oportunas. Como he dicho antes, esto es una propuesta para una personación en un recurso que se ha puesto contra una decisión que tomó el ayuntamiento y, por tanto, es meramente técnica. Muy bien. Señor Riendas, ¿alguna situación más? Señor Riendas. Yo creo que únicamente se ha explicado muy bien. Bueno, el señor Caminicero tiene su visión del asunto. Esto es un tema principalmente de normativa del OTAO y demás, es aplicarla. Ahora, se nos expuso que fue un criterio que parece ser que era costumbre de esta corporación anterior, en la cual se condenaba un tercio. Pues no sabemos por qué, sin haber desarrollado absolutamente nada del SUE 7. Y como no nos parece, desde luego, que sea lo mejor para la ciudadanía el que un promotor pueda percibir que aquí en Guadalajara el que la hace no la paga, creemos desde luego, lo dijimos ya en campaña electoral, que hay que reforzar esos servicios desde el Departamento de Disciplina Urbanística para que se vigilen y se cumplan lo que dicen las normas. Y, como tal, eso es lo que hemos hecho, ejercer ese derecho de poder recurrir y a ver si un juez efectivamente nos dé la razón. Y esas malas praxis que pudiera haber de los anteriores equipos de gobierno, pues empiezan a ser de otra manera y empiezan a ser más del lado de la ciudadanía que del lado de unos pocos que directamente no han hecho su labor desde el punto de vista jurídico, técnico y de su compromiso firmado con el convenio que se firmó su día con el señor Alique, con el alcalde, con parte de la gente de Guadalajara y demás. Nada más, señor alcalde. Señor Morales. Bueno, pese a la tentación de alargarme la intervención, no lo haré. Fijé mi posición el 29 de noviembre del año pasado y ahí está contenida la posición de mi grupo. Nada más el sentido del voto es la extensión. Efectivamente, y para eso también están los plenos en la página web para poder ver lo que se dijo el 21 de noviembre cada grupo político. Señor De Miguel. Nada más que decir, nuestro voto será favorable. Gracias, señor De Miguel. Señor Marco. Nada más que decir, alcalde. Señor Carnicero. Sí, muy brevemente. Señor Rienda, pues fíjese la mala praxis del equipo de gobierno anterior que más de 3 millones de euros fueron incautados y fueron a las arcas municipales de la garantía de Villaflores. Fíjese la mala praxis. Fíjese la mala praxis también del equipo de gobierno anterior, que también ha sido ratificado por este equipo de gobierno anterior, en sectores al lado de la SUE 30, en donde se han también finiquitado y se han liquidado también sectores. Usted no ha puesto el grito en el cielo como lo está poniendo ahora, ni tan siquiera ha interpuesto recursos. Y han sido, creo recordar, que fueron 140 a 150 mil euros para las arcas municipales. ¿Esa es la mala praxis? No, para nada. Esa es muy buena praxis. Lo que pasa es que también, y usted lo sabe, porque es un profesional en la materia, o ligado a la materia de urbanismo, en la legislación urbanística, que a lo mejor esto lo tendría que decir el equipo de gobierno, pero bueno, incluso su concejal de urbanismo, que probablemente es el que tendría que haber defendido también, no es una opinión, he defendido este punto por parte del grupo que corresponda, pero es que en materia de urbanismo la legislación es muy garantista. Y a las administraciones le impone esa doble o incluso triple garantía. Entonces, creo que el coger y realizar manifestaciones, señor Riendas, y que incluso no han sido ni tan siquiera rechazadas por los miembros del equipo de gobierno de la mala praxis, usted pone de manifiesto que es la misma práctica que se está llevando a cabo ahora, yo creo que es una afirmación bajo nuestro punto de vista bastante gratuita. La práctica en materia de urbanismo, y sentencias ahí están, de todas las materias y de todos los colores, de todas las materias y de todos los colores, es ante todo garantista. Y esa garantía respecto a los administrados, y en este caso también, frente también a las administraciones y también, claro que sí, a los diferentes agentes urbanísticos. Entonces, yo creo que hacemos malo, o hace usted mal, si me permite esa recomendación, calificar como mala práctica cuando el equipo de gobierno anterior podría sacar muchísimos documentos, muchísimas liquidaciones, muchísimas incautaciones, muchísimos avales y garantías por importes de millones de euros que se han llevado a cabo. Muy bien, señor carnicero. Señora Sánchez, ¿alguna aportación? ¿O al Grupo Socialista? Nada más, señor alcalde. Muy bien, pues vamos a ver. Sobre este punto, la verdad es que, bueno, hay cosas que se hablan. Había otros puntos que quizá podían tener algún tipo de intervención o de situación. Bueno, ahí vamos, pero estamos hablando de personal o no personal. Y desde luego, seamos pertinentes que el 29 de noviembre se debatió este punto y que está perfectamente disponible en la página web del Ayuntamiento para que lo puedan ver. Por tanto, efectivamente lo hablamos el otro día. Un punto en el cual es personarse o no personarse dentro de la libertad que ustedes tienen y en sus periodos establecidos, pero creo que más tiempo a dedicar a la situación que tenemos actualmente que a estas cosas con el respeto que, lógicamente, tengo que tener. Y fíjese, claro, claro que se retiró el pasado año en un pleno del orden del día, en el mes de octubre, si no recuerdo mal, porque hubo una petición del señor Riendas, se analizó, se vio, y se vio que desde el punto de vista técnico era lo que efectivamente así indicaban. Y luego se aprobó el 29 de noviembre con 23 votos a favor. Vamos a pasar a la votación de este punto. Señora Simón, por el Grupo Socialista. Votaremos a favor. Señor Carnicero, por el Grupo Popular. Votaremos a favor. Señor De Miguel, por el Grupo... Perdón, señor Marco, por el Grupo Ciudadanos. Votaremos a favor. Señor De Miguel, por el Grupo Vox. Nuestro voto será a favor también. Por el Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida. Abstención. Muy bien. Por el Grupo Aike, señor Riendas. Como dijimos en intervención, abstención también, señor Acález. Muy bien. Pues entendiendo los miembros presentes de la corporación, que son 23, queda aprobado por 21 votos a favor y dos abstenciones. Del Grupo Aike la abstención y del Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida. Recibido, señor De la Torre. Recibido. 21 votos a favor, dos abstenciones, ninguno en contra. Efectivamente. Muchas gracias. Pues pasamos al punto número 10 del orden del día, que es la designación de miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Para su exposición tiene la palabra la segunda teniente de alcalde, la señora Simón. Buenos días. Ahora ya está el micrófono activado. Gracias, señor alcalde. Traemos a este pleno la propuesta de la designación de los miembros para la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que, como marca en el propio reglamento de esta comisión, dicen que hay que, en el artículo 4 del título 2, dice que el pleno designará a los miembros de la comisión a propuesta de los grupos políticos municipales. Ya se estableció en el pleno del 26 de julio de 2019 el número de miembros que tendría cada grupo político y, por tanto, hoy lo que se trae es el nombramiento. Con fecha 12 de febrero de 2020, desde el Departamento de Participación Ciudadana, se envió a los portavoces de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Guadalajara el requerimiento para la designación de los miembros integrantes para la constitución de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Finalizado el plazo para presentar propuestas, se informa que se han recibido las designaciones solicitadas por cada uno de los grupos políticos. Por ello, se remite la relación de representantes vocales y suplentes recibidos para informar de la renovación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Teniendo en cuenta que, en aplicación del reglamento orgánico de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, los miembros de la comisión se designarán por el pleno a propuesta de los grupos municipales y las propuestas presentadas de los grupos políticos municipales, se emite la siguiente propuesta para su aprobación en el pleno. Primero, designar a los siguientes miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones por cada uno de los grupos políticos. Por el Grupo Municipal Socialista, don Alberto Rojo Blas, doña Sara Simón Alcorlo, don Jaime Sánchez Tejedor, doña Lucía de Luz Pontón y doña Pilar Sánchez Castro y como suplentes el resto de los miembros del Grupo Municipal Socialista. Por el Grupo Ciudadanos, los miembros designados son don Israel Marco Tejón y don Fernando Parlón Vida Andrés y como suplentes el resto de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos. Por el Grupo Municipal Partido Popular, los miembros designados son Jaime Carnicero de la Cámara, don Arden Gólen Gonga García, don José Luis Aguacín Rojo y doña Encarnación Jiménez Mingue. No designan suplentes. Por el Grupo Municipal Aike, el miembro designado es don Jorge Ríos Gabriel. Por el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida, el miembro designado es don José Ángel Morales de la Llana. Y por el Grupo Municipal Vox, los miembros designados como titular don Antonio Miguel Antón y como suplentes don Francisco Javier Toquero del VAR. En segundo, la presidencia de la comisión corresponde al alcalde, quien podrá delegar el concejal y tercero, el secretario de la comisión, será el secretario general del Pleno o el funcionario en quien dele. Esa es la propuesta que traemos a aprobar. Muchas gracias, señora Simón. ¿Algún grupo político tiene que intervenir en este tema? Entiendo que pasamos a su votación directamente. Entiendo que nadie quiere intervenir sobre este punto. Pues, por tanto, pasamos a su votación. Por el Grupo Socialista, señora Simón. Pues, votaremos a favor. Por el Grupo Popular, señor Carnicero. Votaremos a favor. Por el Grupo Ciudadanos, señor Marco. Votaremos a favor. Por el Grupo Vox, señor De Miguel. A favor, también. Por el Grupo Unidas Podemos, señor Morales. A favor. Por el Grupo Aike, señor Riendas. A favor, señor Alcalde. Pues, 23 votos a favor y ninguno en contra. Queda aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en esta corporación. ¿Recibido, señor de la Torre? Recibido. 23 votos a favor. Unanimidad de los presentes. Se acuerda, se aprueba el acuerdo. Efectivamente, muchas gracias, señor de la Torre. Pasamos al punto número 11 del orden del día. Del orden del día, que es la acción de cuenta de la relación de decretos de alcaldía y de los acuerdos de la Junta de Gobierno local. ¿Alguna consideración a este punto? No tienen todos los decretos en el expediente. Bueno, pues veo que hay alguna intervención. Señor Riendas, ¿alguna intervención? A priori ninguna, señor Alcalde. Muy bien. Señor Morales. Nada que añadir. Gracias. Señor de Miguel. Ninguna. Señor Marco. Nada que añadir. Señor Carnicero. Sí. Recalcar nuevamente, y ya no sé cuántos plenos lo hemos hecho, que los concejales que componemos esta corporación, los 25 concejales, no estamos teniendo, no se está cumpliendo el derecho que viene establecido en el reglamento orgánico de funcionamiento del pleno. En concreto, en el artículo 33, que establece que tendríamos derecho de poder ver todos los expedientes de las concesiones administrativas una vez que a través del decreto se aprobase la factura. Quiero recordar que incluso fue a finales del mes de diciembre en donde el grupo ICEP llevó al pleno una moción para que, entre otras cosas, se garantizase lo que es una obviedad, un articulado, un artículo del reglamento orgánico de funcionamiento del pleno. A día de hoy, estamos en marzo, después, tres meses después de no haberse aprobado esa moción, puesto que así el equipo de gobierno lo quiso, tanto el grupo de ciudadanos como del grupo del Partido Socialista, seguimos sin tener derecho, seguimos sin tener ese acceso que nos establece y que nos garantiza el reglamento orgánico de funcionamiento del pleno en concreto del artículo 33. Volvemos a preguntar, señor Alberto Rojo, cuáles son los motivos para que no se esté cumpliendo el artículo 33, que establece de una manera bien clara que los 25 concejales de la corporación tenemos derecho y obligación de acceder a los expedientes de las concesiones administrativas una vez que a través de decreto se apruebe la factura. Señor Carnicero, ha hecho usted los días antes, además, de la declaración de estado de alarma, usted llevó y presentó un escrito, se le contestará perfectivamente al escrito que usted ha presentado. Por el grupo socialista, ¿la señora Simón quiere intervenir? No, ninguna intervención. Muchas gracias, señora Simón. Por tanto, queda dada cuenta de la relación de decretos de alcaldía y de acuerdos de la Junta de Gobierno local. El punto número 12 del orden del día son mociones de los grupos municipales, que como ya he dicho al inicio de este pleno, los grupos municipales, sus portavoces, decidieron retirar todas las mociones presentadas para este pleno, porque lo importante es dedicarnos a la situación actual de Guadalajara, de nuestro país y de todo el mundo. El punto número 13 del orden del día son robos y preguntas de los grupos municipales, misma explicación que en el punto anterior. Y el punto número 14 y último son preguntas de los vecinos o vecinas de Guadalajara, que en este caso no hay ninguna pregunta establecida dentro del plazo legalmente establecido. Bueno, vamos a finalizar ya esta sesión plenaria, que se ha podido desarrollar con normalidad dentro de la situación rara que estamos viviendo en Guadalajara, en España y en todo el mundo. Pero consideramos importante que la corporación municipal, el equipo de gobierno, todos teníamos que seguir tomando decisiones. Hoy se han tomado decisiones importantes para la ciudad de Guadalajara y, por tanto, agradezco la disposición de todos los grupos municipales para que así haya podido ser. También de todos los técnicos, hoy tenemos a Miguel Ángel de la Torre, titular de la asociación jurídica y hoy haciendo de secretario general de este pleno. También al señor interventor general, al señor Manuel Villasante y a todas las personas que hacen que esto sea una realidad, esta celebración de este pleno o el día a día del ayuntamiento. Termino como empezaba al principio. Mucho ánimo, mucha paciencia, muchas gracias también porque Guadalajara está estando a la altura de las circunstancias. Está sabiendo comportarse y contribuir a que se eviten los contagios. Nuestro dolor para aquellas familias que han perdido a un ser querido. Nuestro aliento, nuestro ánimo a todas las personas que están sufriendo ahora mismo un proceso, un proceso de enfermedad. También nuestra alegría para todas aquellas personas que están recibiendo el alta médica. Entre todos, lo vamos a conseguir. Esta corporación municipal, todos y cada uno de los 25 concejales y concejalas, vamos a remar para que así sea. Conmigo, como alcalde de Guadalajara, siempre que pueda estaré al frente las horas que haga falta. Muchas gracias. Mucho ánimo. Quedemos en casa y esto entre todos lo vamos a superar. Entre todos lo vamos a conseguir. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.